¡Eh! ¡Relajo! Es que mi hermano, cuando me estaba sentadito con las patas arriba y con los que iba a trabajar en los ojos Un saludo para mis perros que están en la casa con mi esposa Un saludo para mis amigos que me ven en... ¿en dónde? En el perro, no voy Un saludo para mis amigos que me están viendo en casa Para el abuelo, para Carly y para Ramón ¡Ay! ¡Me partiste el soso! ¡Pero araña! ¡Pero araña! Hey Osu. Lo voy a desconectar el cargador. Yo lo desconecté. Osu, ni! Osu! Eje que perro! Man, relajo! Osu? Osu has calentado! Bajaste. Ocae! Jajajajajajajaja Sacá de la cara. Oso dándole masacre Dauke